Y en el proceso de restauración, que en verdad es un proceso, de superar esos sentimientos indebidos, tarde o temprano Dios te va a llevar al punto de tener que perdonar totalmente a los que te han lastimado. Y yo sé que de entrada eso suena imposible, suena ridículo, suena injusto, pero finalmente lo único que puedes hacer es decidir responder a lo que Dios te está pidiendo. Y empiezas por decidir. Y una cosa que tienes que hacer es empezar a orar por quienes están lastimados. Y no tratas de vengarte. Los pones en las manos de Dios y no los entregas a Dios como para que Dios les pague, sino que oras por su salvación y haces lo que Cristo en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que es muy importante para ti que perdones. Y aunque es importante para los que te lastimaron, es más importante para ti. Porque no perdonar es como un veneno y una amargura en tu alma. Y tu vida será amarga mientras no elimines ese veneno. Trajimos a mi madre y a mi padre, San Luis, a vivir. Les compramos casa, gastamos casi todos los ahorros. Les compramos auto, el de ellos no servía. Les compramos muebles, les mandamos despensa cada semana y lo que había que reparar lo arreglábamos. Y les compramos ropa. Pasaron tres años y no parecía haber ningún cambio en mi papá. Para ese entonces él procuraba ir a la iglesia ocasionalmente con nosotros, pero seguía igual de cruel que antes. Y una mañana de acción de gracias llamó mamá y dijo, tu padre quiere que vengas, quiere hablar contigo. Dijo, no sé qué le pasa, ha estado llorando por tres semanas. Dijo, creo que sé, pero más vale que vengas. Así que Debbie y yo fuimos y él me miró y empezó a llorar y dijo, quiero decirte cuánto lamento lo que te hice. Y dijo, tengo tres años queriendo decir algo, pero no he tenido el valor, no tenía el valor para hacerlo. Y... Miró a Debbie y le dijo, casi cualquier hombre en tu lugar me mataría. Y tú nunca me has tratado mal siquiera. Y... Mi padre recibió a Cristo ese día. Se bautizó diez días más tarde. Amén. Y murió hace como tres años, pero vaya, ese hombre cambió. Porque se convirtió en un viejito dulce. Hasta le podía besar en la mejilla sin temor. Y ese fue un golpe duro para el infierno. Y... Se preguntarán qué pasó con mi hermano. Mi hermano ha sido un desastre toda su vida, pobrecito, y... Se fue a Vietnam cuando tenía 17 años, mi papá solo le enseñó a beber y andar con mujeres. Y maldecir, y fue muy responsable. Hace varios años regresó a San Luis de su casa en Arizona, donde vivía. Y quería arreglar su vida, y Debbie y yo invertimos mucho en él. Vivió con nosotros como tres años, y... Le arreglamos su dentadura, que estaba muy mal. Y le ayudamos de muchas maneras. Vino a trabajar para el ministerio, viajó con nosotros, nació... De nuevo recibió el espíritu, y en cuanto se fue a vivir solo, volvió... Al mal camino. No lo habíamos visto durante unos siete años, llamó el otro día, no hace mucho. Y ahora tiene algún trastorno mental debido a todas las drogas que tomó y... Para fines prácticos, vivía como indigente en las calles. Quería que le ayudáramos. Pero yo... Pasé toda una tarde buscando un pasaje que me dijera que no le tenía que ayudar. ¿Por qué no decir la verdad? Yo pensaba, bueno... Hice esto con mi madre y padre. Tengo un marido y cuatro hijos. Tengo diez nietos. Tengo a mi madre y a mi tía en un asilo, cuidando de ellas. No necesito otra persona trastornada para cuidar de ella. Pero luego... En la mañana, recordé que unas tres semanas antes yo había orado por mi hermano. ¡Vaya! No ores por algo en lo que no quieres estar involucrado. Yo había orado, señor, si aún hay esperanza para David, pido que lo lleves a un lugar, señor, donde pueda recuperarse de las drogas y el alcohol y que aún pueda tener una maravillosa vida. Así que ahora está en tratamiento en un lugar cristiano en Los Ángeles y... Veremos qué resulta. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Hablemos de eso por un minuto. Yo nací de nuevo a los nueve años de edad. Fui en secreto a la iglesia con unos parientes. Cuando los visitábamos en el sureste de Missouri, mi padre siempre salía a beber y celebraban algún tipo de culto de avivamiento el sábado. No me explico cómo sabía que yo necesitaba ser salva. Mis padres me habían mandado a una escuela dominical luterana con unos vecinos, unas veces de niña, y escuché suficiente para tener conciencia de Dios. Y esto parece muy gracioso, pero... La noche que hice planes de ir a la iglesia, planeaba convertirme. Era mi propósito. Y llevé a dos primas y les dije, todas vamos a la iglesia esta noche, vamos a ser salvas. Yo tenía algo de evangelista desde entonces. Y el pastor no hizo llamamiento esa noche y yo me sentí muy defraudada. Pero supongo que ya desde entonces era algo valiente. Llevé a mis dos primas de la mano y pasé al frente y lo miré con lágrimas en el rostro y le dije, ¿Puedes salvarme? Y recuerdo que me dirigió en oración para ser salva y él se sentía mal de no haber hecho el llamamiento. Pero oró con nosotras para que fuéramos salvas. Y definitivamente, en ese momento mis pecados fueron lavados. Sentí como que un río pasó por mí. No es que tengas que sentir algo, pero lo sentí. Pero yo no sabía nada. No tenía escuela, ni con quién hablar. Jamás olvidaré. Al día siguiente hice trampa en un juego de escondidas. Apoyé la cabeza en la Casa Blanca, la casa de mi abuelita. Y cuando mis primas se fueron a esconder, no pude resistir la tentación de asomarme. Y así es el diablo. En ese momento me dijo, has perdido tu salvación. Y yo creí eso hasta cumplir los 20. Pedí a Dios que mi padre muriera, pero no pasó. Pedí que mi madre lo dejara y eso no pasó. Pedí que él me dejara en paz y eso no pasó. ¿Por qué Dios no me ayudaba si oraba? Yo le pedía. Yo era una inocente que sufría maltrato. No tengo las respuestas a todo eso, pero te diré que por fe ahora entiendo. Por eso ese pasaje que compartí anoche acerca de que por fe entendemos cómo fue hecho el mundo. Es que no... Te lo puedo explicar en mi mente, pero yo sé... Que Dios no me sacó de aquello, pero sí me dio la fuerza para soportarlo. Y recuerdo que de adolescente acostada en mi cama de noche, que era mi hora favorita cuando papá aún no llegaba del trabajo, podía estar tranquila. Y a mi manera infantil yo oraba a esa hora. Y yo pensaba que algún día yo tendría que ser algo grande. Algún día voy a hacer algo grande. Yo creo que Dios pone una semilla de grandeza en las personas. Yo pienso que hay más capacidad en ti de lo que te puedes empezar a imaginar. Pero Satanás trata de menguarnos, trata de achicar y menospreciarnos con el maltrato de otros. Pero quiero que sepas que aún cuando yo sufría maltrato y abandono, y parecía que nadie me iba a ayudar y que nunca terminaría, en medio de todo eso, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y no te lo puedo explicar, así que no me preguntes. Pero por años dije, quisiera nunca haber sufrido el abuso. Pero Dios me ha ayudado a recuperarme. Y hace como tres años dije, por supuesto quisiera nunca haber sufrido el abuso y Dios me detuvo y dijo, ya basta de eso. Y luego lo analicé y pensé, yo sé que esto suena raro, pero me alegra que haya pasado. ¿Saben por qué? Porque ahora soy una mejor persona de lo que hubiera sido. ¡Gracias!